y eso que no oye y y y y y y y y y díganle que le saque le digo que sí conmigo no más se hace la que no oye díganle a y y y y y y y y Tiene 63 Tiene 63 Me gana a mi con 2 Dice que cuantos años tienes ¿Eh? ¿Tú? ¿Tienes la mitad? Están muy buenas No Y más digo como es que buena para el corazón Sí, Berta Díjalo ¿Eh? Díjalo 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 Que digas aló A mí Hola 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 Gracias.